Un día desperté en mi cama Estaba acostumbrado a mi almohada Sentí el dolor hasta la espalda Y uh, 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 ¿qué pasó? Amor, eres mi almohada espiritual Te cambié, no lo vuelvo a hacer Perdóname, no puedo descansar sin ti Te abrazaré, antes y después de dormir ¿Cómo pude engañarme a mí mismo? Caminando hacia el vacío de un abismo Ante mis sueños eran bellos, pero ahora son Uh, uh, ¿qué pasó? Eres mi almohada espiritual Te cambié, no lo vuelvo a hacer Perdóname, no puedo descansar sin ti Te abrazaré, antes y después de dormir Perdóname, no puedo descansar sin ti Te buscaré, antes y después de dormir Perdóname, perdóname, no puedo descansar sin ti Te buscaré, antes y después de dormir Perdóname, 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 perd